Señorita, cóbrese por favor. Sí. ¿Te acuerdas que queríamos hacer un viaje y que no teníamos cómo pagarla? No me digas que... Sí. ¿Pero cómo se le ocurre pagarme con una tarjeta de bus? Señorita, pero esta no es mi tarjeta. Tal vez se lo confundió o se le extravió con sus otras tarjetas. Yo no utilizo ese tipo de transporte. Yo tengo mi propio vehículo. Tu propio vehículo, por favor. Si lo único que podría subir es ser los burros y mulas. Señorita, usted no tiene por qué tratarme así. La estoy escuchando. Mire, yo tengo mi propio vehículo. Y no me voy a ir de aquí hasta que usted no me devuelva mi tarjeta, ¿me entendió? Bueno, si no te vas, llamo a la policía. ¿Cómo se te ocurre venirnos a estafar? Usted es la única persona que va a llamar. Está el administrador de este lugar, ¿me entendió? Pierde su tiempo. Aquí la máxima autoridad somos nosotras dos. Así que pagas o te largas. No se preocupe, que yo sí me voy a ir. Pero esto no se va a quedar así. ¡Estafadoras! Ya tenemos nuestro viaje. ¿Es posible que me hayan tratado de esta manera? ¡Ay! ¡Sí me van a conocer! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué quieres? ¿Vas a ir humillándome e insultándome? Nada de eso. Eh, creo que esto le pertenece. Lamento las actitudes de mi compañera. Es justamente por eso que hoy voy a renunciar. No, tú no vas a renunciar. Porque tú vas a ayudarme con algo. ¿Te acuerdas el sobrante de la caja de ayer? Y que encima se fue la luz. Y las cámaras se apagaron. Y que no se hizo cierre de venta. Bueno, todo ese dinero es de nosotras dos. No, Javier. Yo no quiero ese dinero. Y es mejor que lo dejes donde está. Eh, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Este dinero es fácil. Además que nadie se va a enterar. ¿Qué es ese dinero ahí? ¿Pero quién te crees que eres? Aquí mando yo. Ella no se cree nada. Ella va a ser la nueva encargada de este negocio. Pero mire quién te vino a defender. La indígena esta. ¿Qué quieres? Ahora no me vengas a decir que eres la dueña del negocio. Pues sí. La indígena esta es la dueña de todo este negocio. Pero, eso no puede ser. Mira, más bien cállate. Porque no te quiero volver a ver aquí en mi negocio. Desde este momento, querida, estás despedida. No, no. Yo no sabía nada. Cállate y lárgate. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Está pasando que despedí a una empleada por deshonesta. Está en todo su derecho de despedir al personal que no le agrada. Y justamente estamos evaluando a nuestros empleados para un ascenso. Se me hizo extraño que no vea a Fabiola, pero bueno. Ya le dije que la despedí. Porque no cumple con los requerimientos de este negocio. Bueno, siendo así, tú, Sandra, serías la nueva encargada de esta tienda. Felicidades. Muchas gracias, señora. No lo defraudaré. Y a usted también, señora. Tranquila, te lo mereces. Bueno, ¿a trabajar? ¿Se va a trabajar? Sí. Gracias.